Esto lleva un fieltro Vamos a probar la montura, los mantiles Los caballos ¿Vamos a hacer una? Pongan por allá No importa A ver, tengo más en el bolso Entramos en seguida Bueno Vamos vuelta Es el problema que no se encaja Vamos ¿Vamos? 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 Prueba de estado Que preguntaban el otro día Que era la prueba de estado, ¿no? La prueba de estado son las primeras estaldas que uno hace cuando está probando el material O sea, uno hace una matriz, supone, ¿no? Vos hiciste esta Entonces, ¿qué pasa? Decís, no, me gustaría que tenga... Rasparlo más de un lado, corregimos yo Entonces, ¿qué haces? Suponés, no digo lo que haces el piloto Ahora te lo ponés a raspar y lo seguís trabajando Entonces, esto No es el decretivo No es el decretivo Acá nos quedó marcado el ideal Entonces, no debía pasar Pero bueno Vamos a poner abajo Vamos a poner un oficio La próxima La próxima, ¿eh? Entonces, este... Por el C barra E En realidad, yo según leí, se numeran también Ayer les pude explicar que no Pero se numeran Se numeran Se numeran con un número romano Y la estampa... Estoy bien, ¿no? Es también especialista Es especialista La estampa de este decretivo se numeran con un número A Que lo siguiente lo usamos entre nosotros, ¿sí? Entonces, eh... Porque, ¿qué pasa? Es como si fuera la historia que lo hemos grabado, ¿no? Ustedes están documentando todos los fósiles decidos para llegar al trabajo de este decretivo Buenísimo, ¿eh? ¿Ese es otro? Es el mío Bueno, vamos a poner una fita de... Una fita de papel ¿Blanco? Ahí está ¿Blanco? Ahí está Ah, ¿la tengo que poner ahí abajo? Como quiera No Pero vamos a ponerlo arriba, mejor O... A ver... A ver... A ver... A ver... No me vas a hacer... No, 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 no... Dejené el parque Bueno, bueno... No me hagan lo mismo que... Listo el... Es otro, dale No, ahí está No, ahí está No, ahí está Está bien, está bien Eso, profe Cuando te manel a uno, como me arregla Claro, ahí está, bolina En estos momentos no puede Bueno... Ahí está Sí Bueno... Están medio... Polenta para darle, ¿eh? ¿Te ayudas? Sí Yo tengo la otra vez Sí Yo tengo la otra vez ¿Están cursando ya? ¿El FOBA? No, yo estoy en el primer año de la carrera ¿El primer año son? ¿De qué escuela? No, eh... Eh... Son los tres al dos No sé si están... Yo soy la del primer año de la carrera Los chicos sí son el FOBA Mmm... ¡Ah! Están... Yo pensé que se habían ido Están tan calladitos Están... Están... Están en... Están en el... Este pasa perfecto ¡Ay! Lo puse al revés Sí Sí A ver cómo se fue A ver cómo se fue A ver Es por el lado... Es por el lado... Es por el lado... Vamos a poner igual ¿Igual? Sí... ¿De esta cámara del externo? ¿No? Ah... Ahí... No... No... Pues... Yo quiero una de estos ¿Me puedo quedar con una? Para la imagen... Ah... Espera... Ah... Espera... ¿Esto va a quedar? Ahí ¿Qué? Sí... ¿Y qué? Bueno... ¿De pasa? Sí... ¡M holder del externo! ¡Pero! Eh... ¿Qué le pasa a mí? No, si... Puedo ponerla... Ponte... ¡Pinzeo! ¿Pero? No, si... ¿Pero no, si... No, si... Cosí... No... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!